Con el rápido descenso del nivel del agua, afloran a la superficie muchas realidades estremecedoras, caminos prehistóricos que conducen a angustiosas advertencias, y muchas criaturas míticas. Prepare monos para ver qué cosas terroríficas se han descubierto en los ríos. Número 32. Huellas de dinosaurio. La mayoría de los ríos del mundo se están secando. Y en algunos lugares, el agua que se desvanece. Está revelando verdades muy impactantes del pasado. Una de esas realidades ocultas quedó al descubierto hace unos años. Cuando un río de Texas se secó. Desde algún lugar, un esperado rastro de huellas de tamaño monstruoso. Quedó expuesto al mundo. Se creía que las enormes huellas de forma triangular. Habían sido dejadas por el Antrancantosaurus. Un gran lagarto prehistórico de espinas altas. Cuyo peso se estimaba en 14 libras. En el pasado, este lugar se consideraba la orilla del mar. Por la que deambulaba este dinosaurio de 113 millones de años. Y ahora ofrecía un avistamiento único en la vida. Número 31. Estatua budista. No solo huellas o huesos prehistóricos. Sino que la sequía nos ha traído algunas de las estructuras. Más increíbles de nuestra historia. La creciente ola de calor en China. Y el descenso del nivel de las aguas del río Jianshi. Han contribuido a que un trío de estatuas budistas. Emerjan a la superficie después de 600 años. Las tres estatuas se encontraron en la parte más alta. De una isla del suroeste del país. Y se cree que fueron construidas durante las dinastías Minin. Una de ellas representa a un monje sentado en un pedestal de loto. Las icónicas esculturas están talladas. En un prominente afloramiento rocoso. Y ahora ofrecen una visión detallada de las pruebas históricas. De una antigua tradición de sabiduría. Número 30. Un naufragio centenario. La desaparición de los ríos puede sumir al mundo. En la peor de las sequías, pero en algunos lugares. Han ayudado a la gente a asomarse a la vida de los antiguos humanos. Aparte de advertencias de tesoros. Y estatuas sumergidas durante mucho tiempo. La sequía en toda Europa también ha revelado cascos de barcos de guerra. Ocultos durante más de un siglo. Aquí están los restos de un enorme navío que volvieron a la vista. Debido a la bajada del nivel del agua en el río Mississippi. Las ruinas pertenecían al transbordador Brockhill. Que se hundió en 1915. Bueno, esta entrada es tan extraña como el título podría sugerir. Número 29. Cocodrilos momificados. Se podría pensar que es una especie de artesanía antigua. Pero estos monstruos de río fueron preservados por la naturaleza. Este descubrimiento fuera de lo común lo hicieron unos arqueólogos. Mientras limpiaban unos pozos de arena cerca de la orilla. Desecada del río Nilo, el equipo se sorprendió. Al encontrar enormes restos de antiguos reptiles. Cinco de los cuales eran solo cabezas. Y otros cinco cuerpos desecados completamente intactos. Otro descubrimiento alucinante se hizo hace unos años en Australia. Donde los restos de un antiguo cocodrilo han puesto en tela de juicio. Las ideas sobre el origen y la evolución de la especie de los cocodrilos. Los restos fosilizados del cocodrilo. Llamado Confractosuchus saurochtanos. Es apodado el asesino de dinosaurios roto. Que una vez vivió en nuestro planeta y ahora tiene 95 millones de años. Número 28. Colmillos y cráneo de mamut. Los colmillos y cráneos de mamut que se pasean por la orilla del río. No solo aportan la tierra más fértil. Sino que a veces permiten asomarse al pasado. Un explorador echó un vistazo a la prehistoria. Mientras exploraba la orilla fangosa de un río de Siberia. En la orilla se encontró un colmillo de mamut de unos 3 metros de largo. Que se cree perteneció a un antiguo elefante gigante. Que podría haber vagado por la tierra hace entre 4 y 5 millones de años. El descubrimiento no acabó aquí. Ya que al avanzar un poco más. También se descubrió un enorme calavera de mamut del mismo animal. Tanto el colmillo como la piel, junto con otros restos prehistóricos. Se exponen ahora en un museo. Número 27. Estoneenge español. Normalmente confundidos con tumbas de pueblos antiguos. Los Estoneenge han vuelto a dejar atrás las aguas. Y aparecen por primera vez en 50 años. Descubiertos por primera vez en 1926 durante una sequía. Volvieron a desaparecer durante una inundación. Y una vez más, señalan otra sequía. Los arqueólogos están encantados de verlas. Ya que por fin podrán investigar las piedras. Dado que se han encontrado muchos restos humanos en los alrededores de estas piedras. Los arqueólogos creen que existe la posibilidad de que sean realmente lápidas. Pero no se puede decir nada más hasta que concluyan sus investigaciones. Número 26. Antiguo gliptodonte. Mientras paseaba con su ganado por un arroyo seco de Argentina. Un granjero tropezó con unas protuberancias desconocidas cerca de la orilla que, tras observarlas más de cerca, resultaron ser unas enormes estructuras rocosas. Más tarde, se informó a las autoridades locales. Que investigaron debidamente la zona para desenterrar este espécimen y quedaron estupefactas. Las supuestas estructuras rocosas resultaron ser los restos fosilizados de un enorme gliptodonte. Se cree que estos caparazones del tamaño de un coche de animales antiguos. Tienen 20 años de antigüedad y estaban orientados en la misma dirección. Como si estuvieran caminando hacia algo. Dos de ellos eran adultos y dos jóvenes. Los pesados caparazones se extrajeron utilizando una excavadora. Y se están realizando nuevos análisis para averiguar la edad exacta. Y la causa del desplome de estas megabestias prehistóricas. Número 25. Esqueleto de 500 años. Hace unos años, las partes desecadas del río Támesis ofrecían una vista increíble. Tras mostrar un esqueleto humano con largas botas de cuero. El esqueleto medieval fue encontrado durante unos trabajos de excavación. Y sorprendió a los trabajadores por sus botas altas hasta los muslos. Con doble suela reforzada, rellenas de un material que podría haber sido musgo. Para mantener calientes los pies de los usuarios o para que las botas quedaran más ajustadas. Se cree que el esqueleto tenía 500 años de antigüedad. Y permitía echar un vistazo a la vida del antiguo Londres unos 500 años antes. Aún se desconoce cómo acabó allí. Sin embargo, las botas, combinadas con las pruebas de sus huesos, sugieren que podría haber muerto en el río mientras intentaba ganarse la vida bajo la cueva del río. Número 24. El río más largo e históricamente más importante de Asia Occidental. Esconde muchos misterios e historias que muy pocos conocen. Esta es la historia del río Eufrates que se observa cómo se está secando. Como muchos otros ríos importantes del mundo. El descenso del nivel del agua ha revelado muchas estructuras peculiares. Y una de ellas es esta misteriosa abertura subterránea. Según los arqueólogos, podría tratarse de la entrada de una cueva bajo este antiguo río. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se trate de una abertura a una tumba enterrada. Cuyo acceso podría ayudar a los investigadores a estudiar la vida de los pueblos primitivos. Número 23. Enormes fuentes fósiles, pequeñas o grandes. El tamaño no importa si es un fósil real, ya que siempre será un gran descubrimiento. Especialmente cuando están relacionados con la era miocena. Cualquier cosa se convertiría en extraordinario. Conocida como la primera época geológica, se cree que tiene millones de años. Donde se suelen encontrar dientes de tiburón y fósiles relacionados con las especies de tiburones. Los científicos afirman que no solo ellos, sino que la era miocena estuvo llena de muchos más peces increíbles. Reptiles y animales salvajes como aquí. Este hombre encontró un enorme trozo de fósil, que definitivamente no era de un tiburón. Por lo tanto, decidió llevarlo al laboratorio de investigación. Por lo que más acerca de la era increíble podría llegar a conocerse. Número 22. Cocodrilo con cuernos. Un giro en la historia de los cocodrilos tuvo lugar cuando un equipo de investigadores. A la caza de algo extraordinario se sumergió en una cueva submarina inundada en Australia. Y pudo encontrar una impactante especie de cocodrilo que se extinguió hace unos 2.000 años. No se trataba solo de un cráneo de 8 millones de años de antigüedad. Para los científicos fue suficiente para aprender sobre la evolución de los cocodrilos conocidos como cocodrilo cornudo. Se creía que el cráneo descubierto pertenecía a una especie extinguida nueva para la comunidad científica. Pero cómo se extinguió es uno de los mayores misterios. Sin embargo, tras analizar el espécimen recogido, tienen la esperanza de encajar al cocodrilo cornudo en la historia de la evolución de los cocodrilos. Número 21. Cráneo de unicornio. Si crees que los unicornios son algo totalmente relacionado con el mundo mítico, prepárate para que te demuestren lo contrario. Recientemente, unos hombres de la zona han encontrado unos fósiles que insinúan que no son en absoluto legendarios. Sino que los unicornios fueron animales reales que vivieron antes que los humanos. O que pudieron estar presentes junto a ellos. ¿Quién lo sabe? Bueno, en un principio, este ingeniero de Egipto, mientras trabajaba en las pirámides, encontró el cráneo de un unicornio. Aunque los investigadores no están muy seguros de si eran reales o no. Dijeron a la gente que una de estas criaturas estaba presente en el mundo. Pero a pesar de parecer un caballo con un gran cuerno sobre los ojos. Tenía más parecido con un rinoceronte. Número 20. Un pez de 90 millones de años. Mientras competía en un concurso de pesca en el río Missouri. Un hombre de Elkorn realizó la captura de su vida que hizo saltar por los aires a toda la competición. Tras un pésimo lance, su señuelo se colgó de una roca, así que remó con su kayak para liberarlo. Fue exactamente cuando vio unos huesos que en un principio supuso que eran los restos de un ciervo o de un siluro. Tomó una foto y volvió a pescar. Pero tras compartir las fotos en Internet, los huesos resultaron ser restos fosilizados de un pez prehistórico conocido como bulldog. Se cree que el pez, de unos 6 metros de largo, tenía 90 millones de años. Y se desplazaba por aguas poco profundas a principios del Cretácico. Número 19. Esqueleto desconocido. Hace unos años, mientras paseaba cerca de un río en Vietnam, un tipo se fijó en un objeto de aspecto extraño que yacía en la orilla. Lleno de curiosidad, decidió investigar el objeto que, para él, era algo así como un esqueleto de una especie desconocida. Con una cabeza uniforme montada sobre un cuerpo retorcido y piernas largas y flacas. Ningún rasgo de aquella misteriosa estructura se parecía a ninguna criatura existente. El esqueleto no identificado siguió siendo un misterio hasta que fue llevado a un laboratorio. Donde fue analizado y todo el suspenso se desvaneció. Ya que el esqueleto desconocido resultó no ser más que una parte. De un viejo tronco de árbol que creció de forma extraña. Y adoptó la forma de alguna criatura de otro mundo. Número 18. Perro lobo. Murió entre las 6 y las 9 semanas de edad, tener más de 50 años. Conozca a Azur, el antiguo, pero más joven cachorro de lobo encontrado en el permafrost. Cerca de la ciudad de Dawson, en el territorio de Yukon. Solo le faltaban los ojos. Los investigadores la calificaron como la momia de lobo perfecta que jamás han encontrado. Ya que con todo el 100% de su torso e incluso sus órganos internos aún intactos. Aunque todavía están examinando la pequeña momia, descartan que haya muerto por inanición. Y el peor de los casos sería el ataque de un depredador. Al ser tan frágil, no habría podido defenderse. Número 17. Un pez monstruo. Si hubiera una palabra que no fuera enorme, tendría que usarla aquí. Ya que simplemente enorme no es suficiente para describir su tamaño gigantesco. Levantado por más de un grupo de 5 personas. Aquí tenemos un pez increíblemente grande, que fue encontrado hace unos años a lo largo de un río. En la República Dominicana de la región del Caribe. Conocido como Mero Goliath, el enorme pez quedó atrapado accidentalmente en una red de pesca y fue hallado sin vida. Como no se trataba de una captura cotidiana, a pesar de haber tirado el raro cadáver, se decidió trasladarlo a un centro de investigación para analizar en profundidad la causa de su muerte. Número 16. Peces de la sequía sobreviviendo. Este pez puede sobrevivir en casi todas las condiciones, normalmente en las aguas de África. Cuando llega a la sequía, se convierte en un mamífero que respira aire, por lo que recibe el nombre de pez pulmonado. Básicamente, como cualquier otro pez, tiene branquias que le ayudan a extraer oxígeno del agua. Pero también tienen pulmones. Pero como respirar no es lo único necesario para sobrevivir en épocas de sequía. Tienen una capa de moco presente alrededor de su cuerpo, que funciona como principal fuente de alimento durante la sequía. Como contienen los nutrientes necesarios del moco, pueden mantenerse vivos hasta un año y volverán al agua cuando llueva. Número 15. Monstruo de río desconocido. Sin duda, los ríos dan cobijo a algunas de esas criaturas que permanecen ocultas al ojo humano durante un periodo de tiempo desconocido. Una de estas misteriosas criaturas fue avistada durante un reconocimiento aéreo cuando un dron sobrevolaba el río Coatzacoalcos, en mi léxico. Bajo las turbias aguas del río, la criatura apareció como un enorme objeto y fue filmada flotando sin miedo. No se sabe mucho de la figura, ya que rápidamente consiguió desaparecer entre las olas neblinosas. Sin embargo, algunos especularon que podría tratarse de la evidencia de un monstruo del lago Ness. Pero nadie está exactamente seguro de ello, ya que podría tratarse de algún otro monstruo del río acechando debajo. Número 14. Cola de sirena. Una enorme criatura de agua dulce, o una sirena, ha encontrado su camino hasta el río. Esta extraña criatura fue filmada hace casi una década, cuando un par de pescadores estaban pescando en el río Sirena. De repente, a pocos metros de su embarcación, vieron una enorme cola que salpicaba la superficie del agua. Al principio pensaron que se trataba de algún tipo de delfín, pero no era común que estos mamíferos sobrevivieran en ese tipo de hábitat. Además, la cola bifurcada apuntaba hacia algo mítico, una criatura submarina. Sin embargo, también se supuso que podría tratarse de un pez cazador de focas. Pero como no se vio más que una cola, la pareja estaba segura de que habían logrado captar algún atisbo de una sirena al acecho en el río. Número 13. Un ser extraño. Ni de la parte seca de los ríos, ni acechando en la superficie del agua. Esta vez, se encontraron un ser extraño a pocos pasos de la orilla del río. Fue cuando un tipo que buscaba a su mascota perdida tropezó con algo realmente de otro mundo tirado en él. Suelo fangoso. Había un cuerpo extraño. Desconcertado al principio, decidió examinarlo de cerca con la ayuda de la rama de un árbol que sostenía en la mano. Piel rosácea, cuerpo rígido y resbaladizo y rasgos de aspecto desconocido. La criatura parecía literalmente el resultado de algún experimento científico fallido. Ya que ninguno de sus rasgos se parecía a ninguna forma de vida existente. También se suponía que era el cuerpo putrefacto de algún anfibio. Pero nadie está lo suficientemente seguro como para afirmar nada sobre este extraño ser. El río del Área 51 de Uta es un lugar famoso por avistar cosas extrañas. Por eso, cuando una mujer decidió pasar el día allí con la esperanza de encontrar algo extraño por sí misma, se sorprendió cuando apareció uno colgado de una roca con aspecto humano, aunque era diminuto. Otra cosa que aumentaba sus rasgos espeluznantes era su cuerpo rayado. Por eso, cuando la mujer subió el vídeo a Internet preguntando si alguien podía identificar a la criatura, se inició un debate en la red en el que muchos la calificaron de maniquí. Mientras que la mayoría creía que se trataba de una criatura alienígena real que ella había capturado. Número 12. Extraña criatura, un pez mutado, un bebé alienígena muerto o alguna nueva especie emergiendo del agua. Esta misteriosa criatura, que yacía muerta en la orilla del río con un cuerpo viscoso y una estructura similar a la de un pez, fue encontrada en el Reino Unido. La criatura medía menos de un metro y como nadie pudo detectar su especie, se llamó rápidamente a las autoridades que acudieron al lugar. Aunque se llevaron al ser alienígena bajo su custodia y aseguraron que pronto se revelaría más sobre él. Incluso después de un año, no se ha sacado nada en claro. Lo que aumentó las sospechas de que se trate de algo realmente espeluznante. Número 10. Extraña criatura cruzando el río. Mientras navegaba por una parte inexplorada del río Amazonas, un hombre se percató de que una extraña criatura caminaba por el río, suponiendo que se trataba de un oso que cruzaba el río. Justo cuando intentaba verlo más de cerca, resultó ser otra bestia bípeda que no tenía ningún parecido con ninguna criatura conocida. Además, era casi imposible que cualquier ser salvaje cruzara el río rápidamente. ¿Cómo había conseguido hacer esta bestia? Solo con ver el tamaño del animal, el tipo no pensó que fuera buena idea acercarse. Sin embargo, se las arregló para capturar esos raros momentos manteniendo una distancia segura. Y dejar que los investigadores obtuvieran algunas pistas más sobre la bestia desconocida. ¿Qué acechaba entre los bosques inexplorados? Número 9. Rey rata vivo. Esta obra maestra de los fenómenos extraños fue filmada en Rusia. Cuando un granjero estaba inspeccionando sus cultivos. Para comprobar la posible presencia de roedores en sus campos de cultivo. Sin embargo, su inspección rutinaria se convirtió en el descubrimiento más extraño de su vida. Cuando empezó a mirar bajo la vegetación, apartando las ramas. Vio un extraño grupo de ratas enredadas y temblando por liberarse. Al principio resultó extraño. Más tarde, este inusual manojo de roedores resultó ser un rey rata. Un conjunto de ratas con las colas entrelazadas y atadas entre sí. Normalmente, las ratas que se encuentran en esta situación no sobreviven. Sin embargo, era la primera vez que se veía un rey rata vivo formado por cinco ratones. En el folclore, los reyes ratas se asocian a diversas supersticiones. Y a menudo se consideraban un mal presagio, sobre todo asociados a las plagas. Número 8. Pez cíclope. Puede que hayas visto muchas criaturas extrañas en tu vida. Pero estoy seguro de que este pez cíclope iba a ser la más extraña de todas. Y no era un simple cíclope, sino un pez albino cíclope. Este feto blanco con un aterrador ojo único fue encontrado en México. Por un pescador que al principio no podía creer lo que veía en sus ojos. Cuando divisó esta criatura de aspecto tan extraño. La criatura, totalmente inusual, fue encontrada en el vientre de su madre. Junto con sus otros hermanos. Y nadie más que este pez tenía un solo ojo funcional en la parte delantera de la cabeza. El rarísimo pez albino cíclope fue anunciado como un descubrimiento único en su especie. Pero, por desgracia, no consiguió sobrevivir mucho tiempo y murió poco después. Número 7. La huella humana. Hubo un tiempo en que la gente solía creer que los dinosaurios existían mucho antes que los humanos. Pues bien, ese tiempo sigue aquí. Pero aunque son muy pocos, algunos descubrimientos indican lo contrario. Y uno de ellos es este, una huella humana que se encontró junto a la de los dinosaurios. Un hombre de Texas caminaba por el río seco cuando se encontró con unas huellas gigantes. Al principio pensó que podría tratarse de alguna criatura enorme. Pero se sorprendió cuando las examinó de cerca, ya que resultaron ser de un hombre. Características de una huella humana, excepto que es extremadamente grande. Y otra cosa aún más chocante fue que las huellas se presentaban lado a lado con huellas de dinosaurio. ¿Eso significa que ambos solían coexistir? ¿O tienes una explicación mejor? Número 6. Piedras del hambre. Si me ven llorar con palabras tan duras escritas en ellas, las piedras que indican el hambre y la hambruna. Aparecen una vez más colocadas inicialmente por los gobiernos alemanes en los años 1600. Cuando graves sequías asolaron la región. Servían de medio de comunicación entre la gente hambrienta que acudía en busca de comida y el gobierno. Que más tarde las ahogaba en los ríos. Pero no solo eran piedras hechas por el gobierno. Sino que mucha gente escribía en ellas para avisar a las generaciones futuras de la catástrofe que se avecinaba. Como tronos en el profundo río. Solo aparecerían cuando el río se secara hasta el punto en el que se encontraban. Entonces, ¿es cierto? ¿Realmente se avecina una gran hambruna? Número 5. Antiguos artefactos indios. Representan la historia, especialmente el antiguo pueblo ario que estuvo presente hace siglos. Y algunos incluso se remontan a la Edad de Hielo. Los antiguos artefactos indios son algo que los exploradores siempre están buscando. En los ríos con bajos niveles de agua, puntas de flecha tienen mucho más valor para el investigador. Ya que la punta de flecha más antigua podría hablarle de una civilización de 65 años de antigüedad. Mientras que la más reciente podría hablarle de civilizaciones de unos 6 años. Abriendo las puertas a los investigadores para saber más sobre las antiguas estrategias de defensa. Y las armas que les ayudaron en su implicación. Y aunque su identificación es bastante difícil, muchos nativos americanos afirman haberlas encontrado recientemente. Número 4. Oro en río seco. De todas las cosas que han mostrado los ríos desecados, creo que esta es una de las más chulas. Ya que no se trata de un fósil centenario ni de un cráneo, sino de oro. Sí, has oído bien. La gente ha estado encontrando diminutas partículas de oro en el río Frasher. Y sorprendentemente no es algo nuevo. Como comenzó a mediados de 1800, cuando un gran número de mineros de oro se precipitó al río Frasher en busca de oro. Y continuó encontrando debido a las minas cercanas, por lo tanto, elevar la temperatura de la fiebre del oro y el río Frasher. Esta casa de oro ha comenzado una vez más empujando a la gente a ir a probar suerte por primera vez a rastres conjuntas. Parece que las masas de agua de nuestro planeta están decididas a sorprendernos. Revelando algunas de las criaturas acuáticas más misteriosas y raras. Número 3. Pez siamés. Hace unos años, en Indonesia, otra rareza del río conmocionó a un pescador tras encontrar un extraño pez de dos cabezas atrapado en su red. De pesca. El pez de dos cabezas puede parecer una criatura mítica, pero fue capturado, lo que es más extraño. Encontrado vivo. No solo eso, sino que otro pez de características similares fue sacado de un lago. El pez, de aspecto extraño, apareció unido por el abdomen con dos cabezas completamente desarrolladas. Al principio, se pensó que había mutado debido a la contaminación del lago. Sin embargo, los biólogos desmintieron esta teoría declarando que esta carpa asiática había nacido deforme. Número 2. Fuerte amurallado. Lo que estás viendo ahora mismo es el desenterramiento de un gran fuerte amurallado que había permanecido enterrado. Durante cientos de años. Este alucinante descubrimiento se produjo en China cuando un equipo de arqueólogos logró encontrar un fuerte, Qingping, que fue construido durante la dinastía Ming. Que abarcó desde 1368 hasta 1644 a.C. Además de dos patios bien conservados, también había algunos artefactos antiguos, incluidas varias estatuas que se descubrieron con un cuidadoso cepillado. Según los investigadores, este gran fuerte fue utilizado por los antiguos militares chinos para la defensa. Y también su función secundaria era proporcionar un lugar de comercio pacífico. El descubrimiento se hizo cerca de la ciudad de Yulin, en el noroeste de China, y se cree que es un gran hallazgo. Número 1. Tiburón prehistórico. Un pescador japonés realizó la captura de su vida cuando encontró un tiburón muy raro atascado en su sedal. Subió el tiburón a un barco y resultó ser el espécimen vivo del tiburón prehistórico con branquias. Estas especies de tiburones, que en su día se consideraron extinguidas, viven a más de 600 metros de profundidad y suelen medir 2 metros. Aunque para los biólogos marinos era una captura de oro, el tiburón no servía para nada a los pescadores, ya que tiene menos valor comercial. El tiburón, parecido a una anguila y con dientes afilados, estaba en muy mal estado físico y nadaba en aguas poco profundas de la costa de Japón, cerca de la ciudad de Shizuoka. Murió horas después de ser recogido de la corriente de peces en tierra firme. No era un artefacto antiguo ni una criatura momificada, pero esta vez la naturaleza decidió conmocionar a la gente, ya que no uno ni unos pocos. Sino un enorme banco de peces sacudió a la zona desierta. La gente lo consideró un mal presagio y pensó que se avecinaba una catástrofe. Cuando los biólogos lo examinaron, revelaron que se debía a un cambio en el caudal de los ríos, que normalmente fluyen en la misma dirección. Como el agua cambió de dirección hacia el desierto, probablemente debido a la intervención humana, arrastró consigo a los peces. Pero por suerte fueron rescatados rápidamente de la zona desierta y devueltos al río al que pertenecían. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y pulsa el icono de la campana para no perderte ninguno de los próximos vídeos increíbles. Gracias de nuevo.